¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. El ministro de Hacienda aseguró que este día el gobierno de El Salvador podría llegar a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer. El pasado mes de noviembre, el Ejecutivo dio a conocer que El Salvador comprará vacunas a cuatro farmacéuticas diferentes luego que se anunciara un acuerdo con AstraZeneca, la cual entregaría dos millones de dosis. El funcionario aseguró que podrían usarse entre 15 y 20 millones de dólares para la compra del medicamento. Los fondos procederían de un préstamo gestionado con el Banco Intramericano de Desarrollo por 50 millones de dólares para salud. El alcalde del Tránsito en San Miguel por el Partido Arena, Werner Martínez, y el secretario de la Municipalidad, Ángel Quintanilla, fueron capturados por el delito de homicidio agravado. Según la Fiscalía General de la República, ambos son acusados por el asesinato de dos concejales de la municipalidad ocurridos el 16 de abril del año 2019 y el 13 de agosto del año 2018, respectivamente. La Fiscalía detalló que el Edil deberá responder ante la justicia en calidad de autor intelectual de los crímenes, mientras que el secretario también responderá por colaborar con miembros de la Mara Salvatrucha. La cifra de los salvadoreños deportados es de Estados Unidos, se redujo aproximadamente un 61% entre enero y noviembre de 2020, frente al mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio de Seguridad. Las repatraciones desde Estados Unidos, cuyo gobierno es cercano a la administración de Nayib Bukele en El Salvador, fueron de 7.012 personas. En el mismo lapso del año 2019, el gobierno de Donald Trump reportó casi 18.000 personas, una diferencia a la baja de 10.900 retornados, de acuerdo con los datos oficiales. Y la audiencia preliminar contra el exdiputado Roberto Silva Pereira fue suspendida este martes debido a que la defensa del imputado renunció, por lo que fue necesario que se presentaran sus nuevos abogados defensores. Estos solicitaron un plazo para poder tener acceso al expediente completo del caso. Silva es procesado por los delitos de casos especiales de lavado de dinero y cohecho activo. El exdiputado fue deportado el 8 de enero del 2020, luego de permanecer 13 años prófugo de la justicia salvadoreña en Estados Unidos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!